Estamos transmitiendo en vivo, sí señores Sí, cámbiate de lugar Ah, la fichita, la fichita Ahí te lo mando Es para limpiarlo ¿Querés la maqueta? No, no, después arranquemos ¿Qué cosa? ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Hoy es viernes Estamos transmitiendo en vivo a través de mi Instagram Arroba Coqui Ramírez Fernete con Coqui ¿Qué? ¿Qué se queja? ¿Qué pasa? Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe Se va con Martínez Guerra y no nos dejó ni un solo trago de rooftop En la sala de operaciones Que es mi querido Alejandro Oliva Que empezó ¡Rampo! Empezamos tarde hoy ¿Sí, no? Bueno, la gente nos entiende Aparte estábamos ahí programando la... Me siento rara porque hoy a Flavia Fochessato la tengo a mi... ¡Ay! ¡Left! ¿Cómo le va? Oliva, me corre ese palo negro que no le veo la cara, por favor Hágame el favor Hágame el favor, ahí está ¡Vamos! Y hoy tenemos un panelista de lujo Que no es Hernán Dominguez, por supuesto ¿Qué pasó? Este es de lujo de verdad Como todos los viernes hemos incorporado a él Me corre ese micrófono, por favor De pie, por favor, señorita Camila Tisser en producción Bienvenida Ahí está Lo tenemos a él en el panel A mi bebé ya gigante Ya no es Facundo, entonces Facundo Elías Bienvenido, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Se quedó callada ¿Cómo le fue el cole hoy? Bien ¿Estás en época de pruebas? Y sí, porque ya termina el año ¡Ay, tenés razón! Me siento rara con Flavia la izquierda Escúchame Facundito Hoy es viernes, hay noticias, hay noticias de aviones, de accidentes Así que atención gente, porque lo tenemos a Facundo Que es especialista en eso Y les cuento algo Hoy tenemos un tema hermoso para hablar Porque resulta que me hablaron mis amigos de Red Pet Peluquería Canina Y... Ah, después sacamos los datitos de la dirección exacta Mis amigos de Red Pet Peluquería Canina me dijeron ¿Sabés qué, Coqui? Hoy estamos buenos Y vamos a sortear para la gente Un baño de espuma y corte para su mascota Aclaro a toda la gente que no se escuche De que, bueno, deberían ser de Córdoba Porque, bueno, estamos aquí Ay, gracias mi amor Que asiste, por favor Red Pet Peluquería en Avenida Emilio La Marca 4135 Aquí en Barrio Urca, cerquita de la radio Tiene que ser, bueno, una mascota que se pueda bañar Los gatos no se bañan Y cuando están muertos, difícil, Coqui Va Oh, no, pero si no, se lo pregunté inocentemente Pero este día acaba de llegar otra estrella al radio Andrés Vinales está allí en control Vamos a cantar hoy ¿Quién canta hoy? ¿Quién canta? A mí me gusta porque el señor Vinales siempre viene bien bronceado Con esos ojos que destaca el bronceado Ah ¿Usted toma sol o va a cama solar? Nunca hablamos de pala Nunca, nunca pala Toma solo en la terraza Nunca hablamos de la huella del señor Hablando de mascota entre los oretes del perro Que yo he ido a la estufa Y en los oretes de la terraza Tiene un perro grande Un chico Tiene anécdotas de sus mascotas androminales para contarnos Entonces, un baño de espumas y corte Para su mascota No es que querramos discriminar Pero se supone que tiene su perro No van a quedar con un pony Porque no hacen esa experiencia Es muy bueno pensar en un pony ¿Cómo sería la peluquería para un pony? No, un servicio común La cola Es más, ¿saben de qué me enteré hoy? La gente de Red Pet Me contó a mi mamá La gente de Red Pet Escuchen bien esto Tienen seguro de lluvia ¿Cómo sería? Escuchá lo que te voy a contar Yo llevo a Titi, por ejemplo Que es blanco Le hacen baño de espuma Corte de pelo Resulta que mi mamá Se lo lleva a Titi a su casa Ajá Ese día llueve No Y el hijo de puta Como dicen en el Colombia Se empieza a revolcar en el barro Y se mancha todo Los chicos vos le llevas el perro Y te lo vuelven a bañar No te la puedo believe Así que seguro de perros Señoras y señores Seguro su Ya, como el granizo Y si te granicen el perro Y si el perro pierde un ojo Con el granizo Llevo al hospital Claro Escúchenme Así que esa es la No, perdón Eso me inspiró a decirle A la señorita Camila Tisera Y si hacemos una consigna Relacionada con las mascotas Así que Se me ocurre lo siguiente Gente Atención Porque ahora vamos a dar Las vidas de comunicación Estamos transmitiendo Les recuerdo A través de Arroba Coqui Ramírez Mi Instagram Para que puedan vernos Y escucharnos en vivo ¿Cuál fue la peor travesura Que hizo tu mascota? Contanos una anécdota O incluso hasta una aventura Que hayas hecho con tu mascota Viste que hay gente Que agarra el perro Y se va a recorrer el mundo ¿Vos sabés que cuando Yo estuve de viaje por Perú Estuve caminando por la zona Para llegar a Machuquichu Y fueron cinco días de caminata Por alta montaña No el camino del Inca Sino el camino de Salcantay Nos cruzamos En el medio del camino Con un hombre Que venía viajando Hace un mes Con el gato No Iba siempre el gatito ¿Pero el de cuatro patas? No Con el gato de sus señores No No No, no Antes de subir Vinal, espere que lo ofrece Me trajo el trípode Le digo, tráeme el trípode Ahí llegó el Luciano Castro Me dijo, mira El trípode Pero mira que pro el trípode ese Mirá que nivel La patita se alarga No, no muero Mirá Y ahora Para que Camila Esto lo hacemos Para la gente Que está siguiendo De transmisión A través de las redes de Coqui Porque si no El resto de la gente Que lo escucha Por la radio convencional No sabe de qué hablamos Estamos prolongando Las patitas del trípode ¿Se transmite horizontal Solamente, Vinales? ¿Cómo hacemos para...? Sí Horizontal Horizontal Bueno, no hay problema Por ahora dejamos el trípode Aquí a mano Mientras tanto Coquita invitamos ¿A dónde nos cuentan La anécdota con su mascota? Nos cuentan la anécdota Al 351-859-0858 Recuerden que también Pueden hacerlo A través de nuestro Instagram Que nos encuentran Como PLX Puso 951 Ahí va Ahí va Sí Sí Yo quiero que me cuente Flavia Focésato Mientras Andrés Vinales Instala su órgano Su teclado ¿Cómo le va, Andrés? Muy bien ¿Estamos ahí? Ahí está Bienvenido a Andrés Vinales De Vinales Folk Y además Mi tecladista Hace muchos años Ah, con razón No escuchaba Ah, usted no escuchaba Y escúchame una cosa Vinales ¿Está listo para el show Esta noche en Patio Burgues? Estamos listos Sí, sí Ah, a mover la cola El domingo estaba listo El domingo Se canceló Pero igual bien que lo invite Con una linda cenita Sí Y cómo va ese romance ¿Qué romance? ¿Se gestó el amigo? No Eh, bien ¿La conoce? Apa ¿Neriosa Gaby? ¿Qué hablamos de los animales hoy? Besito a la Gaby No, pero por favor ¿Qué va a decir? ¿El gato? No, no No, no Besito a la Gaby Que la ama Cayó con una chica Una amiga Mi amiga Amigos con derecho ¿Amigos con derecho o no? Todavía no Todavía no O sea que estás Entrégate Hoy le cantamos la de Luis Miguel Eh, y Gaby Resulta que ¿Qué haces acá? La conozco hace años Ella es bailarina Tiene una escuela de baile Y la conocí en la peluquería De, de Bueno, hoy podemos nombrar De Miguel Ángel Rosales Allí en la calle Y ella Yo tenía ¿Cuántos años? Era muy jovencita Ella también Así que hace Más de 18 años Que la conozco Y le dije Ay, cuidado con Andresito Pero bueno Parece que se está gestando Un amor ahí, Flavia Qué lindo Me encanta Porque viste que la primavera Trae estas cosas del amor Estas cosas lindas Él se pone a tocar En el teclado Imagínate Las chicas caen a sus pies Ahí estamos Usted, finales Una pregunta complicada La vamos a hacer ¿Usted es hombre o una sola mujer? ¿Cuando está en pareja? Cuando está en pareja, sí ¿Escuchá el chanque? No, no Cuando Cuando esté en pareja Sí, sí Hemos tenido muchas charlas Con Andres Él es casi mi hermano Sabe todo de mi Andresito Y la verdad Que hemos tenido charlas Y él como hombre Siempre me da su punto de vista Y cosas Y yo sé que él es hombre Cuando él estaba en pareja No puedo con la culpa A mí se me nota Ah, mira Ninguno puede Los hombres son más No saben disimular Bueno, algunos son expertos En la mentira Escúchame una cosita ¿Perdón? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Unas flores? ¿Qué pasó? ¿Hablando de la primavera? A ver Nos mostremos la tarjeta, Camila Gracias A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Apa Que en estos días No, es un chiste A ver, bueno, filme No sé A ver, vamos a ver ¿De qué es esa letra? No Que en estos días Solo te pasen cosas lindas Un admirador La Japo Ah No, esa es la flor de 10 Es la flor de 10 Vamos a contar A la gente Ha ingresado Un hermoso ramo de flores Al estudio Bueno, el programa Está abierto a todo Ay, no hay nombre Atrás Es un admirador Con quien no se dice Sí, pero parece letra de mujer Sí A ver, a ver Pero dice admirador Vamos a analizar la letra Es una persona optimista Porque si te pueden fijar No, en serio Mirá Va hacia arriba El texto El reino Esto va hacia arriba Ustedes han visto los colores De este ramo Miren por Instagram Qué maravilla Esto no me pasa hace años Más allá de que, bueno Que en estos días Te pasen solo cosas lindas Un admirador Ay, qué hermoso Oliva, usted sabe de algo Qué género No Pero dígame ¿Es hombre o mujer? O vino en persona O mandó un mensajero ¿Lucrecia sabe algo de esto? Mandó un mensajero O sea, podemos Ah Viene Viene de pasamano Entonces ¿Lo conoce al mensajero? Al mensajero lo conozco Dice Oliva Pero es el mensajero O sea, no tiene ¿Usted fue cundido? ¿Sabe algo? ¿Sabe? ¿Tiene idea? ¿De dónde puede venir? Escúcheme, Favu Que estamos con el tema De las mascotas Y quiero que Flavia nos cuente Antes de ir a la tandita Quiero que me cuente Usted tiene mascota Yo ya sé Pero cuéntale a la gente ¿Cómo se llama su mascota? Mi perro se llama Tatupu ¿Y Tatupu es de alguna raza O marca? ¿O marca perro? No Es un perro Que no tiene marca No, raza Es una broma mía Lo adoptamos Recuerde Cuéntale a la gente Fue la abuela Con usted No, fue la abuela Con mamá Ahí al parque de las naciones Y estaba la gente de patitas Si no me equivoco Ah, qué lindo Y tenían perritos bebés Que no eran de raza Y ahí estaba Tatupu Lo eligió la abuela Sí ¿Y por qué nombre? Ah, contale Porque yo antes tenía La de I3 Ajá Y había un personaje Había un juego de deportes Que yo tenía Y había un personaje Que era Me encantaba Porque era fanático De ese personaje Y lo usaba siempre Y se llamaba Tatupu Ah, mira Es de ahí el perrito ¿Cuántos años tiene Tatupu? Seis años Seis añitos Qué lindo Qué lindo No, yo lo adoro Y aparte escuchar Que se lo llevamos de sorpresa En una cajita Él lo sabía Ah Entonces él estaba así Y ponemos la cajita En el piso En el comedor Y se escuchaba Y se movía algo Y cuando se acercó Era porque no le había hecho El huequito para que respire No, estaba abierta Y cuando la vimos Cuando lo vio Se volvió loca Y está Tatupu Es como del campo Porque tiene fuerzas Morrudo Tiene músculo Es como si fuese un ¿Cómo se llama esa raza? Facu Pero trucho Como un Jack Russell Como un Jack Russell trucho Lo amamos Estar de eso ¿Alemanes? 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 ¿Jack Russell? Jack Russell Jack Russell ¿No? Momento del humor Es que Él cree que es el Riojano Y no Es el Santiago El Riojano te habla Todo así Nos vamos a una tandita Y quiero que después Me cuente Flavia Fochessato Los beneficios De tener una mascota En casa No se les voy a contar En base a mi recuerdo Pero pere, pere Hizo cara rara Una mascota No un novio No Jamás No podría confundir Luis no es su mascota No, no Él tiene una mascota Después de la tanda Usted nos cuenta De sus animalitos Nos vamos a la tandita Musical No se muevan De ahí Y va a decir